Muy buenas familias, aquí vuestro nombre Bac Fernández y bienvenidos a Core Keeper. Aquí seguimos, he estado jugando fuera de cámara un poquito y he encontrado algo que nos puede interesar. De hecho he colocado un portal, espero que se haya activado ya, pero primero tengo que recordar dónde fue, porque no me acuerdo. Bueno, aquí tengo un... ah mira, no está listo, tiene que ser este seguro, lo hemos puesto ahora mismo. Y bueno, como podéis ver, está aquí al norte del todo. He encontrado una zona de desafío alienígena, por tanto ahí nos va a aparecer algún tipo de rubí o zafiro, dependiendo de dónde esté pegado. Yo creo que al estar aquí al norte debería ser... hostia, pues ni puta idea la verdad, porque estando... bueno, el de agua será seguramente. Seguramente será el zafiro acuático, se llamaba. Creo que sí, pero bueno. Sea como sea, nos va a hacer falta. Si queremos mejorar nuestro equipo, y ya no es solamente el equipo para pegar más fuerte y eso, que también, ¿no? Sino que también nos conviene mejorar el equipo de minado, porque, a ver, si mejoramos estas piezas, he estado pensando que podemos llegar a ver... Efectivamente, hostia, subiría el daño de minería bastante y eso nos ayudaría a minar en la zona del exterior mucho mejor. Estos son cosas que deberíamos haber hecho antes, pero también es cierto que tampoco tenemos un material de sobra. No sé si pretenden que me ponga a farmearme jefes, que puede ser, que el juego diga, tienes que farmearte jefes, ¿no? Matarlos 500 veces a los jefes estos. Puede ser. Pero, hombre, la verdad tiene muy buena pinta eso de hacerlo así. Zafiro oceánico nos pide esto, que seguramente vamos a conseguir alguna hora. Y, bueno, podríamos mejorar un par de piezas, ¿no? Con el garito este que tenemos. Que, repito, hay que esperar a que se cargue. No sé si ir yo a patas, no creo que convenga, porque está muy lejos igualmente. Pero, bueno, sí, mira qué coño. Vamos a teletransportarnos para seguir explorando por allá arriba. Porque ahora mismo nos va a tocar mucho de esto. De hecho, he estado explorando fuera de cámara también el agua. Todo esto, el mar, está con la barca, dando vueltas, he encontrado un montón de sitios, pero nada así. La verdad, que sea demasiado interesante, ¿no? Que diga uno, ¡buah, esto nos cambia la vida! No, eso no ha ocurrido. Pero, bueno, yo tengo la fe de que acabará por ocurrir, ¿no? De que encontraremos algún sitio, pues, súper, súper interesante. Bueno, pues nada, aquí estamos. Me he venido para otra zona. Al final, mientras eso se calienta, no sé si tirar ya para la zona esta y ponerme con el pico, aunque sea, o yo que sea. A ver si podemos conseguir algo de... Es que esto nos va a llevar demasiado tiempo y me parece disparatado. A lo mejor cuando mejoremos un poquito la ropa, pues empieza a compensar. Pero ahora mismo, la verdad, yo creo que esto no... Hombre, si tuviéramos metal cerca, pues todavía, ¿no? Que veamos algo por ahí brillando, pues diríamos, oye, merece la pena. Pero así, a ver, puedo darle un rato mientras se carga el... Creo que son 20 minutos lo que tarda el portal. Ya llevará más de 10. Pero bueno, vamos a seguir de momento dándole con el pico a ver si encontramos algo interesante por aquí. Nada, deseanme suerte que falta nos hace. Ahí hay algo a la izquierda, ¿no? Sí, sí, hemos encontrado algo. Vamos a ver si saliendo por ahí... Me interesa mucho. Suena un ruido raro ahí, ¿no? Vamos a ver... Mucho cuidado con los enemigos de esta zona. No conocemos nada de este sitio. Igual ahora llegamos y nos calientan el lomo. Y esto... Más o menos tarde igual que el pico, ¿no? Lo que pasa es que se rompe antes. Si le das de cierta forma, puedes romper dos bloques a la vez. Yo creo que es lo único así, más o menos... Bueno, y tampoco mucho. No sé, no sé. A ver... Quiero ver aquí lo que hay. Igual me revientan, ¿eh? Que puede que salgan enemigos súper chungos porque esto... Esto de que nos cueste tantísimo minar no pinta muy bien. A ver, bueno, vamos a empezar con la madera esta. No sé lo que era, a ver. Mineral de pandorium. Ya tenemos un poquito de mineral de pandorium que ha salido ahí. Toysi. Luego árbol de azufre. Esto no... Uy, 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 uy. Cuidado. Cuidado, cuidado. Aquí cualquier cosa te mata, ¿eh? Ya lo... Lo deberíamos saber a estas alturas. Vale, el pandorium sí que se pilla súper rápido. Y mira, yo pensaba que habría que buscarlo como los demás, pero parece que es un poquito más fácil. El mineral es tal cual, ¿no? Bueno, espérate. Puede crecer en suelo fósil, dice. Pero yo no lo puedo plantar, ¿no? A ver si... Puede crecer en suelo fósil. Es que según parece, el juego ya básicamente no lo hemos ventilado, ¿eh? O sea, a ver, tenemos que matar al jefe y hay mucho contenido por sacar, por supuesto, pero que ya no tenemos más tiers ni nada. Creo que hay un... Tengo entendido, vaya, igual me equivoco, pero creo que hay por ahí un... Un workbench. ¿Vale? Un workbench que está por ahí, por el mundo, que no lo crafteo yo y que te da, pues, una especie de... Bueno, armas o equipo un poquito superior. A ver, esto de aquí está muy bien para ir tirando. Con lo que tardo en romper un bloque de estos, me da pereza ahora gastarlo aquí. Como no me puedo teletransportar, no hay más remedio. Pero bueno, la verdad es que nos está mereciendo la pena porque, mira tú, todo el pandorium que estamos pillando que, para mejorar... La verdad, no tengo ni idea de... Uy, se rompe... Hostia, ¿y si venimos con las bombas aquí? Que tengo un montón. Concha calcificada. Si venimos con... Hostia, cuidado. Pegan. Pegan, pegan. Pegar, pegan. Pegar, pegan, sin duda. Hostia, vaya piñazo me ha pegado. Qué cabrón. Pues mira, me voy a ir, ¿eh? Vamos a... Me voy a ir a casa. Parece mentira, pero... Hostia. Pero no me ha matado, ¿no? Uy, uy, uy. Es que me ha pegado una hostia que lo he visto, ¿eh? Me he visto ya en el otro barrio. Hostia, menos mal. Bueno, a ver, el pico, ¿qué pedía? Rubí del desierto. Vale, la ballesta. Vale, 38 lingotes de pandorium. Vale, y rubí del desierto para el... Para el pico. Yo creo que el pico es algo que nos interesa mejorar y mucho. Y luego el juguetito este también pide un rubí del desierto. Vale. Pues estoy pensando en matar otra vez al jefe. Es que es un coñazo el jefe ese, ¿eh? Es un coñazo. Y todo para dos rubíes que nos va a dar tirando palo alto. El otro que era un poquito más fácil, ¿también daba rubíes del desierto? Bueno, yo creo que ya debería ser mucho más fácil el racar, no sé qué. Racar, este. Racar. 20 cubrealas de escarabajo. Yo he ido pillando más, pero 7 solo. Vaya, vaya ruina que tengo. Bueno, pues nada, vamos a ver si podemos ir directamente al portal. A ver cuándo coño se activa. Ya está, ya está activado. Bien. Muy bien. Bueno, este es un portal que puse yo fuera de cámara. Ya que encontramos un sitio de los que nos interesan. De los buenos buenos, ¿no? Aquí estamos. Vale. Mira tú qué maravilla lo que tenemos por aquí. Tiene toda la pinta. Que aquí sí que vamos a dar con... Que aquí sí que vamos a dar con un... Con un desafío alienígena. ¿Qué coño es eso que he pillado? Otro rayo borrador. O sea que ya los dan aquí como... ¿No? Los dan aquí como... Como si fueran chicles, ¿no? Bueno, pues habrá que saquear aquí a conciencia, ¿eh? Que... Hombre. Estas mierdas que estoy pillando la mayoría serán... Sí. Bueno. Cosillas para vender y tal, pero que no son tampoco... Demasiado interesantes. Bueno. Aquí no tenemos lo que yo creía que teníamos. Pero no me voy a rendir. Por aquí tiene que haber, obviamente, uno de estos desafíos. Y si no... La verdad es que me voy a tener que cagar en todos sus... Pues perdón. Me voy a tener que cagar en todos sus muertos. Pero a ver, yo diría que sí. Pero uff, cuidado, ¿eh? Que igual no. Aquí tenemos el portal. Sube para arriba. Uff. Bueno, sube para arriba, claro. No va a subir para abajo. Eso sería muy raro. Eso sería muy raro. Vale. Pues de momento parece que esta... Pequeña zona alienígena... Aquí se queda, ¿eh? Sin nada más. Bueno. Vamos a seguir mirando. Espero que demos con algo. Mucho cuidado con esta gente que... Que son un perigo, ¿eh? Uh, pues vaya chasco me he llevado, la verdad. Vaya decepción. Espérate, que ahí se ve algo también. No, tampoco. Joder. Bueno, sigamos buscando. Aquí también tenemos más zonas donde podemos conseguir... El... El pandorium. Se llama así, ¿no? No me lo he inventado, ¿no? Sería muy ridículo si me hubiera inventado eso. Pandorium, ¿no? Que se llame... Yo creo que sí. A ver. Ya es que tengo la curiosidad. Pandorium, pandorium. Lo he dicho bien, lo he dicho bien. Claro que lo he dicho bien. A ver. Bueno, por aquí... La cosa continúa. Mira, encima vamos a poder conseguir pandorium... Sin tener que romper... Bloques ni nada. Eh... Debería haber traído las bombas, ¿no? Por si acaso, pero bueno. La verdad es que no pensaba que me iba a poner con estas mierdas. Yo pensaba que íbamos a... ¿Eso qué es? Vale, ahí tenemos algo. Vale, vamos para allá. A ver si me puedo ahorrar algunos bloques. Aquí, por ejemplo, yo creo que es la distancia más corta. Vale. Bueno, hay alguna pared más, pero... Venga, vamos a curarnos, que no está la cosa tampoco para... Para ir muy confiado. A ver. ¿Cuánto me pedían? ¿38 de pandorium? Es un número muy raro, ¿no? Era un número como muy... Muy arbitrario. ¿38? No, por ejemplo. No sé. Número más redondo, coño. Algo más... Uy, aquí también se pueden pescar cositas. También hay insectos raros. Nada por aquí. Ah, mira, se puede pasar. Uy, ¿esto qué es? Es que me da... Estoy acostumbrado a deslizarme, pero no. Pero no me deslizo. ¿Vale? A hacer el dash. Pero ya no hay dash. Ya lo que hay es la paliza que me están dando. Bueno, ¿cuántos hijos de puta de estos me van a salir? Porque esto de aquí tiene pinta de... Aquí está. Esto tiene que ser, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lingote de... Bueno, primero, ¿dónde coño hago los lingotes? ¡Hostia, qué buena pinta! Porta Tormentas. Con mil de daño de minería. Hacha de Pandorium. Peto y brazales de Pandorium. El problema es que tampoco es que sea esto para mí. ¡Hostia! Vale, igual no me tendría que haber quedado aquí. ¡Hostia! Se ha dado la vuelta, pero... Tengo que marcar eso, ¿no? De alguna manera, porque... Hombre, estamos en un sitio importantísimo. Lo voy a marcar con lo de siempre, porque... Nos vamos a entender igualmente. De todas formas, ¿cómo hago los lingotes de Pandorium? Porque... ¿Esto qué es? Eso era más... Ah, no. Farol de piedra. Ok. If you say so... Necesito un daño de mi... Ah, mira. Me puedo llevar la forja a mi casa. Muy bien. Bueno, el World Bench. Ahora necesitaríamos dónde hacer los lingotes de Pandorium, porque sin eso no puedo hacer nada. Bueno, y aparte, el Pandorium en sí. Muchos más Pandorium necesitaríamos. Bomba de azufre. Nuevo objeto también. Vale, esto supongo que también es un pequeño avance. Tenemos una zona bastante grande abierta, menos mal, porque las paredes son súper difíciles de minar. Lo malo es que en cualquier momento nos va a aparecer el bicho ese gigante y verás tú qué risa. Bueno, aquí estamos pillando Pandorium en buena cantidad, ¿no? De hecho, me lo voy a poner por aquí. Tenemos 56 de Pandorium ya. 56. Vale, por aquí lo hemos mirado todo. Vamos a seguir explorando. ¿Qué es esto? Un montón de mierdas por aquí, la verdad. Mi plan no era este, la verdad. Yo no tenía pensado explorar esta zona, porque pensaba que no era factible. El primer sitio que nos pusimos a minar, no conseguimos llegar muy lejos. Y dije, bueno, pues tendré que mejorar el equipo. Pero claro, si esto nos ayuda de esta manera, pues imagínate, ¿no? Bueno, nos dan una herramienta para minar, que es de locos. Y luego un set que, bueno, nos dará mucha armadura y tal, pero... A ver, el problema que tenemos ahora es que yo... Velocidad de ataque... El yelmo que tengo no vale para daño a distancia, por ejemplo. El peto tampoco. Claro, es que voy con una mezcla un poco rara. Este sería el que nos interesa. Canillas de hueso de hidra. Este sería el kit. Y tampoco. Tampoco, porque tampoco es probabilidad al golpear cuerpo a cuerpo de aumentar el daño a distancia. No es nada que nos interese. O sea, que para llevar esto podíamos llevar el otro. El set nuevo este, que seguramente nos será más... Nos será más útil. Pero claro, hasta que no sepa cómo hacer los lingotes... Porque en la forja de furia no es, ¿no? Yo creo que no. Porja de furia, yo creo que solo va... La solarita... La galaxita... Y... A ver si ahí simplemente ya está. Y estoy yo aquí haciendo el tonto. La verdad es que podríamos mirar. Podríamos mirarlo, porque no estoy seguro, la verdad. Pero yo creo que no. O sea, yo tengo la sensación de que no. Pero ahora mismo no sabría decirte... Solarita, galaxita, ahí... En el hielo, solarita. En el desierto, la galaxita. Luego ya en la octarina y eso. Pues puede que sí, ¿eh? Puede que sí, ¿eh? Puede que sea la forja normal y corriente. La... La forja de furia. Y... Y mira tú. Bueno, antes de tomar la decisión, vamos a intentar pillar todo lo posible. Llevamos ya 84. No sé cuántos lingotes, si cada lingote... O sea, si cada mena te va a dar un lingote. Si es así, vamos a tener bastantes lingotes, pero... Pero no lo tengo muy claro. Es un sitio sorprendentemente tranquilo, ¿eh? De momento. Aparte del bicho ese que me ha salido gigante y los gusanos que me han atacado, que hemos destruido como buenamente he podido. Luego, las zonas estas nos están dando bastante tregua, ¿no? No, no estamos... No nos están asediando demasiado, ¿eh? Cuidado. De hecho, me están dejando bastante tranquilo. De momento. Ya sabéis que yo abro la boca y sube el pan, automáticamente. Tengo el don. Tengo ese don. Abro la boca y sube el pan. Bueno. Pues nada, de momento voy a seguir explorando toda esta zona, que no... Toda la zona que está inexplorada. Ahí está, joveno. Madre mía. Uf, menos mal que no me sigue, ¿eh? Que va como... Como a su rollo. Y yo ni intento atacarle, porque... No. Uy, 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 uy. Señor, por favor. Señor, señor, déjeme, por favor. Señor, señor, señor. como bien os decía abro la boca y sube el pan ves si ya madre mía me ha bajado me ha bajado, me voy huye ya mejor, así podemos mirar lo de la solarita solarita que coño te pasa vamos a ver forja de furia pues si, pandorium no hay ningún misterio y se hará lentito lo que tú quieras pero perfecto, vaya está todo bien, está todo bueno bueno, que era lo que necesitaba el pandorium que no recuerdo bien, el pico no el pico era el rubí del desierto la ballesta era ahí está, la ballesta era pues habría que ir por rubí del desierto para seguir mejorando todo lo posible o o por el contrario bueno supongo que también habrá que mejorar esto pero bomba de azufre estatua de fisura ¿esto qué es? esta estatua abre una fisura a una misteriosa entidad pero si era la eso es la forja ¿no? a ver a mí me parece un warbench que si le quieres poner un nombre así todo grandilocuente sí una fuentidad no hay que bueno esto es para trabajar escáner de urslaim escanea el mundo en busca de urslaim no sé qué es eso célula de baba primigenia una célula muy mutada y cristalizada para volver a invocar a urslaim consume en el pasadizo donde aún deambulan no sé qué no sé de qué me está hablando nada de lo que me está diciendo lo entiendo farol de piedra vale una fuente de luz normal y corriente pilar de piedra mugriento nada de adorno parece suelo de piedra mugriento tampoco me interesa portatormentas 100 lingotes de pandorium 100 lingotes de solarita y 50 citoplasma tenemos 13 de citoplasma vale pues hay que seguir hay que seguir con el con el farming aunque también hay que decir que el que el cague es real ¿no? o sea esa zona no parece que se ande con bromas por lo menos el bicho ese que igual lo podemos matar pero no lo no sé va demasiado rápido te bajas muchísima vida ah bueno perdón esto también lo hemos invocado se me había olvidado teníamos dos baterías de los jefes que habíamos matado y nos sirven para para otro vendedor que tengo aquí que nos da un traje de materiales peligrosos que bueno no no sé ah vale para radiación claro con esto podríamos ir por la zona radioactiva ¿no? sin sin ningún problema oye pues muy bien esto está esto está curioso pues nada ponemos por aquí todo esto solamente teníamos dos peligrosas peligrosas perdón valiosas obelisco alienígena bueno esto no lo quiero para nada cristal de radiación concha calcificada todas estas cosas no sé si me sirven o no así que yo vendo y luego ya miramos poción inusual 40% de daño tanto dado como recibido o sea que cuidado cuidado no se confía usted mucho ¿cómo va la madera? que hace ya mucho que no bueno mucho tampoco mucho la verdad 7% y una semilla que de vez en cuando salen semillas no sé yo si mirar la automatización a ver si se pudiera programar para dejar que crezca bastante y luego que se active cada cierto tiempo o algo así para automatizar de manera que se es que así la verdad va demasiado lento y eso que tenemos dos dos nodos de madera no uno pero no no parece demasiado que merezca mucho la pena bueno como siempre guardamos todo y volvemos otra vez a la acción ahora mismo mi ambición serían los rubíes y más pandorium vamos a ver si pudiera ser a ver vamos a echar un vistazo aquí puesto que he visto que aquí arriba toda esta zona de aquí este hueco quiero echarle un vistacillo por si por si hubiera alguna zona más también podríamos habernos hecho el traje antirradiación para esta zona aunque tampoco es que me moleste mucho la radiación pero bueno vamos perdiendo vida un poco tontamente no aquí parece que no tenemos nada nada interesante para nuestro disfrute así que voy a pillar más pandorium estaría bien enfrentarse al bichejo este al bicho grande este que sale que igual le sacamos algo bueno parece que por aquí podemos subir ahí está el tío vamos a ver esto es una zona nueva aquí por ejemplo hay pandorium que por cierto me acabo de dar cuenta que bueno primero las bombas estas que yo creo que nos pueden venir muy bien ya depende de lo que nos convenga si vemos alguna pared que está cerca de algún otro me cago en tu madre joder macho me cago en la puta tío uno de estos me va a matar o sea obviamente uno de estos me va a poner a bailar tengo que sacar el anillo y tenerlo en la mano todo el rato a ver si si tiramos esto no tiene salida vale vamos a intentarlo por aquí bueno tengo las bombas estas normales que se ponen y te rompen los bloques en una buena cantidad lo que pasa es que si son un par de ellos nada más y luego tenemos esto de aquí el brote de azufre que este me da miedo porque dice que el más mínimo roce hace que explote y tiene mucho daño de minería creo que eso es exactamente lo mismo que hay allí ahí está ya mi colega claro como no bueno bueno vale bueno pues desde aquí una puta mierda hostia otra vez anda se muere se muere y encima nos da ectoplasma no es una cosa muy dura eso sí como te de te revienta pero pero por lo demás bien había que echarle valor ¿no? oye ¿habrá alguna manera de pillar estas bolitas que igual aquí no pero bueno y las otras supongo espérate estas tienen 1100 ahora sí sí ¿no? venga ven ahí está no sé cómo se ha roto aquello de allí pero yo no pregunto bueno ¿cómo iba esto? 2600 de daño de minería vale entonces las bombas estas que me he traído las podría perfectamente haber dejado en casa para que nos entendamos porque no no van a valer no van a valer de mucho que se diga bueno a ver si me dejan tranquilo no paran de venir ahora ¿eh? están poniendo nerviosos eso es que me estoy acercando a algo ¿no? eso es bueno no paran de venir ¿eh? 100% ¡Vamos! me han dejado dos recaos anda mira y encima estábamos con la cama ahí al lado del jefe ¿no? creo o sea que esto ya ves tú estamos en la en la mierda de lejos de todo ¿no? estoy mirando por si tuviéramos por aquí más o menos cerca algún portal pero no de hecho miramos un poquito este es el jefe malo ¿no? chungo ¿no? sí ahí está ahí paseando vamos a intentar a ver si encontramos ya os digo lo del teletransportador yo sigo pensando que tiene que haber uno por aquí aunque lo que yo piense es irrelevante si no lo hay no lo hay pero bueno miramos a ver vamos a volver otra vez a la zona y en esta ocasión pues pondré una cama por si acaso también podríamos subir el portal un poco porque el portal lo he puesto en un sitio que yo pensaba que ahí iba a haber premio y no había premio entonces me lo llevo y lo recolocamos pues más al norte me ha sorprendido mucho que en esta zona no haya un desafío la verdad es que me ha me ha decepcionado me ha decepcionado un rato a ver me ha asustado mi propio conejete está bien bueno venga vamos a ir por donde por donde hemos transitado antes y cuando estemos ya allí cerca del periglo me encanta decir periglo vale recuperamos el loot lo primero vamos a poner la ridícula cantidad de pandorium ahí a la vista y me cago en tu madre hijo de puta tío no te puedes distraer ni un segundo míralo cada vez que te cada vez ¡hostia! esto va esto va peor que mal vale poner la cama aquí igual no ha sido la mejor de las opciones la puta que te míralo míralo vale no sé si me la van a romper pero pero vamos joder menos mal vamos a ver no os voy a engañar ando ando un poco cagaete hostia no ve como ilumina por cierto mi equipo mejorado ¡ah! ¡oh! ¡oh! me van a matar otra vez no hay que ser muy espabilado ¿no? vale venga llévate ahí el citoplasma que sabemos que nos hace mucha falta y prepara prepara las anillas porque vas a tener que estar disparando constantemente ya ya lo he visto ya esta vez no me has pillado como antes pero no será porque yo seamos espabilados ¿eh? ¿eh? escuchaba algo por ahí vale voy muy alerta por cierto está todo lleno de ectoplasmas por aquí por allí bueno citoplasmas bueno hace un ratito ah menos mal coño hace un rato ya que no nos salía el pandorium ni enemigos enemigos se han relajado un poquito no sé pero bueno hemos empezado diciendo uy que tranquilo todo y luego mira tú y luego nos han estresado bueno estresado nos han matado de hecho nos han matado del tirón oye ¿qué os parece si intentamos me da un poco de miedo porque igual coloco el portal aquí y me lo rompe un bicho gigante pero estaría bien tener una una reaparición por esta zona oh mira perfecto 14 hay que tener en cuenta que nos piden mucho material tenemos 51 ya a ver si seguimos matando enemigos y consiguiendo el citoplasma citoplasma solo lo dan los enemigos supongo yo vaya lo doy lo doy por sentado aquí tenemos un poquito más las costumbres que son muy feas 34 vale hay un poquito más pinta bien ¿no? allí tenemos otro poquito y interesante la exploración ya de el fin del mundo ¿no? estamos ya en el anillo ya más externo yo creo que ya no hay más y tenemos pues el último material estamos pillando ya el material más potente de todos y tenemos encima la mesa más potente no sé si habrá algo más para crearte equipo puede ser pero bueno ya con eso estoy contento vale ahí hay algo de justo detrás no sé si será agua si será el vacío pero algo hay pues mira árboles vale en principio parece que vamos a ir por aquí 69 de pandorium ya vamos a poder mejorar por lo menos alguna cosilla y aquí volveríamos al hielo aquí regresaríamos al hielo lo cual pues mira podría estar interesante ya los gusanos estos no parecen tan terribles ¿verdad? comparados con nuestros nuevos amigos que son unos cracks bueno pues nada creo que sí vamos a dejar el vídeo por aquí toca ir fundiendo todo el pandorium a ver si podemos hacernos equipo nuevo yo creo que tenemos que estar muy cerquita de hacernos el taladrador ese de la hostia que tiene una pinta tremenda el rayo destructor ese como se llame que a lo mejor nos sirve hasta como arma y todo tiene buena pinta desde luego así que nada besitos a todos espero que hayáis disfrutado del vídeo dejad vuestros likes, comentarios y demás y nos vemos en el siguiente ¿vale? muchas gracias